ayer yo me tomé unos palos de trago entonces le dije al primo mío que venga a traerme tú me entiendes pero gracias a dios no pasó nada yo soy un hombre trabajador en ese momento en ese momento pero gracias a dios está todo bien yo soy mecánico una conclusión yo le arreglo motores a gente de aquí mismo hasta el seguro tengo en el suzuki mío en el motor mío yo no sé todas las personas que se fue que nosotros no somos nosotros somos antitrabajadores después de yo quiero que esa grabación se desmienta o de lo contrario le doy por lo menos 10 días para que una demanda a ellos como salieron esa gente acusándolo sabiendo y conociendo a uno que uno mete la mano porque cualquier gente que llegue quedaba ya repuesto pero a nadie a nosotros ninguno lo conocen como ladrones porque nosotros nunca hemos hecho lo mal hecho